León Felipe Vencidos Por la manchega y anura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio la armadura. Y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino, frente al mar. Por la manchega y anura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero. De retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también. Voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega y anura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.